Buenas noches a todos nuevamente, mi nombre es Juan Carlos Arnaflores, soy el docente de la materia didáctica especial. La pequeña presentación que tenemos preparada para ustedes se llama Intervención y Problemas de Conducta. Bueno, vamos a comenzar. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? Bueno, propiciar ambientes de convivencia en el aula a partir de estrategias de intervención oportunas por parte de nosotros. Eso es lo que buscamos todos, ¿no? Que haya un buen ambiente de convivencia en el aula, que haya respeto, que haya inclusión y obviamente que nosotros como docentes hagamos una intervención rápida y sobre todo eficaz en aquellos alumnos que nosotros consideramos no están a la par de los demás. Problemas de conducta. Bueno, algunos de aquí ya ustedes me han leído en sus comentarios y en sus participaciones que son padres, obviamente, padres ya de familia con uno, dos, hasta tres hijos y los problemas de conducta yo creo que los tienen a la orden del día, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un problema de conducta? Una conducta problemática es una inadaptación social, una perturbación emocional, un trastorno del comportamiento. Algunos especialistas la califican como inmadurez. En la parte de inmadurez no estoy muy de acuerdo porque es un concepto muy, muy ambiguo y muy relativo realmente que es ser maduro y que en caso contrario, que es ser inmaduro. Por ende, una conducta problemática es aquella con la que no estamos de acuerdo. Ya desde ese momento nosotros tenemos una situación que debemos mejorar y obviamente propiciar una buena situación en el aula. Espero me estén escuchando un poco más claro. Si no es así, por favor, pueden conectar sus auriculares para que puedan escuchar mejor. Conductas aceptables e inaceptables. De acuerdo al criterio del maestro, hay conductas que son aplaudidas y otras que son repudiadas. Ustedes como docentes frente al grupo y en mi caso específico como docente en educación a distancia, el definir una conducta repudiada es un poco fuerte, ¿no? Poder decir quién se está comportando bien y quién se está comportando mal. Obviamente eso queda a criterio de nosotros, de nosotros los que estamos impartiendo la materia. El estar frente a un grupo es relativamente fácil notar quiénes están participando, quiénes no están participando y quiénes son aquellos que están mostrando una conducta que no es aceptable en la dinámica del grupo. Cuando trabajamos, bueno, si ustedes han trabajado con jóvenes y con niños, es un poco fácil, por llamarle de alguna manera, establecer las reglas y establecer la dinámica del grupo. Es decir, desde el inicio pues les comentamos, no me gusta esto, va a haber respeto, va a haber cierta tolerancia, va a haber inclusión, no va a haber sinónimo, no va a haber apodos. O sea, establecemos nuestro propio código de ética. Sin embargo, notamos que conforme va avanzando el ciclo, conforme va avanzando el semestre, cuatrimestre y demás, los alumnos empiezan a perder el rumbo. Y es ahí donde nosotros debemos decir, esta conducta debemos o detenerla o detenerla. Porque si la dejamos avanzar, es lógico que nos va a causar mucho conflicto conforme vayamos avanzando con nuestro programa. Es ahí donde debemos definir como docentes qué conducta es aceptable y qué es inaceptable. Bueno, decíamos que el niño con problemas de conducta está considerado como rebelde, como respondón, como travieso, como maldoso, como el que no sigue las reglas, como el peleonero, como el mentiroso, como el cizañoso. Pero realmente es así. O sea, el niño que tiene problemas de conducta ya por default es rebelde, ya por decir que inmediatamente es respondón. Yo creo que realmente debemos de canalizar esa situación y ver qué podemos hacer para poder ayudarlo y obviamente evitar esa situación. El niño obviamente responde también a nuestra iniciativa. Si nosotros como docentes le damos pie a que no siga las instrucciones o le decimos una cosa a los dos minutos, le decimos totalmente lo contrario, es lógico que lo conflictuamos. Y desde ahí nosotros como docentes estamos generando problemas de conducta en el aula. Ahora, ¿de dónde surge esto? ¿Por qué un niño puede tener problemas de conducta? ¿Por qué un joven puede tener problemas de conducta? Obviamente hay muchos factores, ¿no? Culturales, sociales, económicos, socioeconómicos. Hay muchos factores que considerar. Obviamente los más representativos son los que desafortunadamente tienen un mayor índice son aquellos como el alcoholismo, la drogadicción, la neurosis, esa parte que ven en la casa, obviamente, ¿no? La sobreprotección en algunos casos o viceversa, ¿no? Totalmente lo contrario, lo opuesto, que es la falta de atención de los padres. En la actualidad muchos padres trabajamos, ¿no? Obviamente papá y mamá salimos a trabajar y regresamos hasta la tarde-noche y es cuando estamos con nuestros hijos. Sin embargo, eso no es pretexto o es excusa como para decir que por esa situación no tienen la atención debida. Bien dice el refrán, no más vale calidad que cantidad. Otras situaciones que generan problemas de conducta en nuestros jóvenes es la violencia familiar, agresividad, golpes, el maltrato físico, las ofensas, el insultarlos, el menospreciarlos, el sobajarlos. Obviamente les pega muchísimo, muchísimo, y esa situación genera gran conflicto en nuestros jóvenes. Y desafortunadamente, ¿dónde vienen a sacarlo, por decirlo de alguna manera? Pues en el aula, generando problemas entre los alumnos, respondiéndonos a nosotros, faltando en ocasiones. En otras ocasiones llegan a situaciones un poco más graves como golpearse con otro alumno, irse a tomar con los demás. Problemas de conducta muy, muy graves que pareciera que ahora en la actualidad lo vemos como muy natural, ¿no? Ah, es que él así, él es así, él es peleonero. O es que él es así, no le digas nada porque tiene problemas de conducta. No, debemos de ver la forma de mejorar esa situación. Ahora, ¿cuál es la clasificación de los problemas de conducta más frecuentes? Hiperactividad. Se define como un trastorno en el desarrollo de la atención, déficit de atención, más conocido como TDA, o trastorno de déficit de atención, que obviamente lo que sucede aquí es que no hay una disfunción neurológica. Esto que significa que en el lenguaje coloquial el niño no tiene ningún retraso, el joven no tiene ningún retraso, simplemente no controla sus impulsos y su conducta no se ve gobernada por reglas. Yo creo que el gráfico que ponemos en la presentación es muy claro, ¿no? Otro jovencito está muy atento, está concentrado, está trabajando, y el otro está y no está. Está físicamente, pero mentalmente está en otra situación y es ahí donde viene ese déficit de atención, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido un alumno que pareciera que está en otro mundo, pero cuando le preguntas algo te lo responde. Cuando le dices, oye, participa, participa y participa correctamente. Entonces, eso es obviamente una situación totalmente diferente al alumno que sí tiene un TDA. Que es ese alumno que no está en el salón, está sentado, pero pues simplemente no está. Y cuando tú le dices, a ver, ¿qué pasó? ¿Entendiste? ¿No entendiste? ¿Vamos a revisar? A ver, júntate con un compañerito, ¿vamos a hacer esta situación? Pues no sabe, simplemente no sabe. Entonces es ahí cuando realmente se debe de diagnosticar un TDA o una hiperactividad. No simplemente decirlo, ¿no? Porque en la actualidad hemos caído en la especialización de los problemas. Entonces vemos que sucede algo e inmediatamente es, ah, el joven tiene TDA o es hiperactivo. Cuando realmente no es así, se debe de diagnosticar. Otra es la hiperkinesia. Esto viene de la contracción de hiper y de quinesis. Obviamente quinesis, pues no suena muchísimo, no nos mueve mucho porque es kinético, sinestésico, sinésico y demás, ¿no? Hiper, obviamente sabemos que es exceso, y quinesis es movimiento. El adolescente o el niño que sufre hiperkinesia tiene una desobediencia patológica y presenta disfunción orgánica. Si usted, bueno, si lo leemos un poco más, más despacio y si tratamos de entender el concepto, vemos que este es una situación mucho más compleja que un TDA. ¿Por qué? Porque la hiperkinesia ya hasta llega al punto de sufrir disfunción orgánica. Ya no controla ese interés a cierto punto. Necesita estar parado, necesita estar constantemente yendo al baño. No controla ya. Y desobediencia patológica ya es una enfermedad. Debemos de, obviamente, si no somos especialistas, debemos de canalizar a ese alumno con las autoridades competentes, que en este caso puede ser un ATP, un asesor técnico pedagógico, o en el departamento de nuestra institución donde laboremos, para que ellos sean los encargados de diagnosticarlo, o en su caso, si no son especialistas, pues canalizarlo con la localidad competente. El transformador de conducta o problema de comportamiento es aquel donde no implica problemas de aprendizaje. Porque en muchos casos el desempeño de estos alumnos es bueno, y hasta en ocasiones muy bueno. Sin embargo, tienen mala conducta. Y eso, como maestro, empaña nuestro criterio y creemos que no es inteligente. No llegamos al grado de calificarlo así. No es inteligente. Y sus capacidades cognitivas las vemos disminuidas. Sin embargo, también considero que todos hemos tenido un alumno así, el cual es muy bueno, pero también muy respondón, como decía la presentación al inicio. Le decimos algo e inmediatamente levanta la voz, no quiere trabajar, va llegando al salón y, ay, es que yo no quería venir, ay, es que no tengo ganas hoy, no nos ponga a hacer nada, déjenos ir, el clásico, ¿no?, por así decirle. Pero que en cuanto le pones una actividad o la actividad en sí le llama la atención, o sea, trabaja como ninguno, ¿no? Es de los primeros en terminar, es de los primeros en llevar el trabajo a revisar, es el que realmente tiene dudas y dudas enfocadas a la actividad. Y al momento de revisar y de coadyuvar con él, te das cuenta de que todo lo que él ha redactado, todo lo que él ha participado, es coherente a lo que se está haciendo. Entonces, esa mala conducta empaña su capacidad, pero no su capacidad cognitiva, nada más su capacidad de atención. Otra, otra especie de clasificación es el negativismo desafiante, es de que se refiere, bueno, se define como las actitudes y conductas perturbadoras, recurrentes de oposición y desafío al adulto. Es el que tiene problemas con la autoridad. Yo, ¿por qué le voy a hacer caso? ¿Usted no me manda? Si no le hago caso a mis papás, ¿a poco usted sí? El alumno que realmente llega a un punto que te desafía, ¿no? Que esperemos nunca tengamos uno así, pero cuando lo tenemos, pues sí nos pone como en una encrucijada, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque lo ideal es inmediatamente llamar la atención, imponer una sanción y solamente platicar con los padres, ¿no? Pero en el lugar, o bueno, a mí sí me ha pasado, en la experiencia personal, en lugar de decir, bueno, ya, me voy a tranquilizar, ya no voy a estar desafiando a mi maestro, pareciera que no, pareciera que hasta como que le damos cuerda, ¿no? Al hablar a sus papás, al hablar con sus papás, al ponerle sanción, pareciera que se llena más de pila, más de energía y al día siguiente o la siguiente clase es nuevamente ese desafío, ¿no? Así como que hasta está esperando encontrarte para luego, luego decirte, bueno, ¿qué pasó? Oye, ya te tranquilizaste, ya vamos a trabajar y resulta que no, que sigue en esa actitud o en esa conducta pues de desafío hacia la persona que en este caso la autoridad principal pues es una de las más fuertes que es la conducta agresiva violenta. Esta es obviamente ya una manifestación física y o verbal. Esta situación de conducta agresiva violenta los especialistas nos dicen o bueno, lo redactan que es aprendida por imitación, es decir, si ya se comporta así es porque lo ha visto y si lo ha visto en ocasiones, no necesariamente lo ha visto con sus padres o con sus hermanos, quizás en ocasiones lo ha visto en la televisión, en internet, en los juegos, en los juegos extremadamente electrónicos, digitales, en su tableta con aquellos videos que se pasan entre todos y es ahí donde llega la situación porque ven esa conducta, ven esas, esas tipologías de conducta y creen que es válido, creen que es permitido y lo hacen entre ellos y como entre ellos creen que está correcto, pues lo siguen haciendo con más y con más y con más y desafortunadamente se ven involucradas muchas personas. Es ahí donde dice esto, es aprendida por imitación, si fue agredido es agresivo. Entonces, esa última sentencia de si fue agredido es agresivo es cuando ya esta persona o este adolescente o este alumno ha sufrido agresiones y ese tipo de agresiones han sido físicas y o verbales. En esta parte los especialistas y también yo comparto su opinión, es muy difícil colocar cuáles son más incisivas. si la agresión física o la verbal. Bueno, todos hemos sufrido de repente algún insulto, hasta un golpe, pero como adultos quizá un poco más más empáticos con aquella persona, pues simplemente lo ignoramos, ¿no? Pero un adolescente que es agredido constantemente con apodos o hasta en casa con situaciones ya físicas es pues entonces ¿cómo lo manifiesta? A través de la agresión y a través de la agresión con el que se le ponga enfrente. Con alumnos, con alumnas, con docentes, es aquel que no le puede decir nada porque inmediatamente se molesta, empieza a cerrar los puños como bien está en la imagen y empieza a fruncir la cara. Y tú como docente te pones en una encrucijada porque aunque nos molestemos sabemos perfectamente que hay un problema y que ese problema es grave. Entonces también como docente debemos de intentar ayudar a nuestro alumno canalizándolo con la persona que consideremos que sí lo va a apoyar. Bueno, características de conducta problemática en niños de nivel preescolar. En cuestión de nivel preescolar tenemos algunos trastornos, obviamente, trastornos del lenguaje, trastornos del sueño, control de sin interés, dificultad para aceptar la autoridad, agresividad, timidez, celos excesivos. En esa situación como son niños más pequeños pues el tartamudeo, el mutismo, la dislalia son problemas del lenguaje, obviamente. Trastornos del sueño, miedos, pesadillas, terrores nocturnos, aquí comparto una experiencia personal, una sobrinita que tengo, está pequeñita, hace un par de años tenía dos años y tenía un trastorno del sueño porque constantemente soñaba y tenía pesadillas y en esas pesadillas veía situaciones pues muy fuertes para ella y al día siguiente que soñaba con esta situación era de buscarme y decirme tío, soñé que te pasó esto, cómo estás. Entonces, es ahí donde uno como docente y sobre todo como persona se da cuenta de que estos trastornos son muy comunes. Generalmente creemos que le pasa al vecino, le pasa al otro alumno, a mí no, y no, son situaciones que son muy comunes sobre todo en nivel preescolar. Control de sínteres, bueno, yo creo que en esa parte todos coincidimos, son situaciones muy comunes, constipación, en copresis, enuresis. Dificulta para aceptar la autoridad, bueno, pues como quizá hay de repente papás muy consentidores, no aceptan la autoridad del docente y hay problemas. Timidez, caso contrario, no participan mucho, son muy calladitos, muy reservados. Y celos excesivos, bueno, entonces hemos notado que cuando son pequeñitos tienen una amiga o un amiguito y es su amiga y su amiguito y se lo ven platicando con alguien más, ¿qué pasó? Me quieren robar a mi amiguito, ¿no? Entonces, esos trastornos o dificultades son un poco más comunes en niños de nivel preescolar. Ahora, en niños de primaria como que pareciera que va aumentando, ¿no?, esta pirámide, agresividad físico-verbal, robo, depresión, mentiras, cruela con personas y animales, neurosis, miedos, ansiedad, angustia. Aquí sí aumenta un poco esta situación, ya no es tan, tan, tan fácil tratarlo. E inclusive cuando estamos con niños de preescolar, niñitas de preescolar, esas situaciones nos dan hasta cierto punto ternura, ¿no? En cambio, ya con niños un poco más grandes de primaria, ya sentimos que debemos de actuar rápidamente e inmediatamente canalizarlo, si no lo podemos tratar nosotros, canalizarlos con alguien que sí lo sepa. Porque se está dando muchísimo esta situación. Quizá en 20 años atrás, 15 años atrás, la crueldad con personas y animales era como que lo más común, digamos. Ahorita en la actualidad es hasta ilógico ver y leer artículos, escuchar investigaciones, participar en foros y darte cuenta que la depresión está aumentando un nivel alarmante en niños de edad muy corta, que tengan 7 u 8 años y estén deprimidos y que cuando lees las investigaciones de psicólogos, de psiquiatras, que han tratado niños deprimidos, te des cuenta que se deprimen hasta porque la novia los dejó. Entonces, te quedas impactado o cuando lo lees te causa mucho estupor porque son niños, son niños aún y que estén deprimidos porque ya no tienen pareja. Es una cuestión muy, muy relevante en la actualidad. Ahora, en el adolescente, bueno, en el adolescente bien lo dice el nombre, adolece de todo. Definición de adolescencia, periodo de crecimiento y desarrollo humano que transcurre entre la pubertad y la edad juvenil. Según está el lijal, padre, la psicología de la adolescencia es una etapa de tormento e ímpeto. La adolescencia, cuando yo estaba estudiando el postgrado, compartí clases con un profesor que era de Cuba, que es cubano, de origen cubano, y recuerdo que nos decía mucho esto, que nos decía el adolescente tiene las tres I y nos quedamos las tres I que se refiere y recuerdo que nos decía mucho es infértil, no embaraza a nadie, todos se embarazan menos él, es inmortal, todos se mueren menos él y la más importante de todas es un idiota y nos decía que tenía las tres I. características de la conducta del adolescente, cambios biológicos, físicos y emocionales, dificultad para tomar decisiones, drogadicción, anorexia y bulimia, crisis de identidad, delincuencia, sexualidad y nuevamente el tema que parece que está en boga, depresión. Obviamente cambios biológicos, psíquicos y fisiológicos y demás, bueno, eso está súper claro, yo creo que no hay ningún problema en esa situación porque todos pasamos por ello. La toma de decisiones es también muy complicada porque ahí en esa edad es cuando te das cuenta de las consecuencias de tomar una decisión, no es simplemente tomarla, sino saber qué es lo que va a afectar y cómo lo va a afectar. Es la etapa de la edad, digamos, en que comienzas a fumar, en que comienzas a probar aquel líquido, en que comienzas a probar aquella bebida, en que te invitan a conocer nuevas situaciones. Anorexia y bulimia que también están muy, muy, entrecomillado, muy de moda, que obviamente es el comer, vomitar, comer, vomitar, provocarse el vómito, autoflagelarse. Crisis de identidad, esto, si nos remontamos a cuando éramos adolescentes, una semana te gustaba el rock, a la siguiente semana te gustaba otro tipo de música, a la siguiente semana te gustaba otro tipo de música, tienes una crisis de identidad, ¿no? ¿Qué me gusta? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué ahora pienso esto? ¿Por qué me grito? Todo ese alboroto. Delincuencia, bueno, como decíamos hace un momento, creemos que no nos va a pasar nada y es donde decides probar, obviamente, entrecomillado nuevamente, esa situación. Sexualidad, estaba leyendo hace un par de días que yo radico en el estado de Guanajuato, en el caso concreto municipio de Irapuato, estaba leyendo una investigación de una página que se llama Semáforo Verde, donde dice que la sexualidad en los adolescentes está comenzando una edad mucho más temprana. Del 2000 al 2010 tenían un el promedio de inicio de relaciones sexuales o de sexualidad activa era de 14 años. Ahora, del 2011 a lo que va a la fecha que es 2016, la edad de inicio de sexualidad es de 12.2%. Es increíble ese dato, 12.2 años. A los 12 años, 13 años, nuestros jóvenes están teniendo relaciones sexuales. Entonces, toda esa gama que se abre tanto de enfermedades como de posibles embarazos, y realmente son embarazos en lo más mínimo deseados porque no tienen la conciencia de que es lo que puede pasar. Características del adolescente, euforia, nobleza, sensibilidad. Básicamente, bipolaridad, ¿verdad? Un día, más bien dicho, un día no, una hora estás bien, media hora estás mal, cuatro horas estás peor, te quedas, ¿qué pasó? Hace un momento, hace cinco minutos estábamos platicando muy bien, y de repente se quiere matar, ¿no? ¿Qué le está pasando? Es obviamente una característica muy fuerte la euforia. Adolescencia bendita. Bien dice el poeta, ¿no? Juventud, divino tesoro. Bueno, método de intervención en el aula. Educar con límites, poner atención a nuestros alumnos todo el tiempo, evitar salir del salón, estar al pendiente de sus actividades, reunir a los niños aplicados con los que no lo son. Obviamente lo que nosotros podemos hacer y que está a la mano y que podemos hacerlo sin ningún esfuerzo, ni sin ningún esfuerzo, es estar con ellos, no es acompañarlos, es estar al pendiente, es fomentar en ellos la empatía. Si tú localizas, que inmediatamente localizamos a esos niños, a esos jóvenes que son un poco más capaces en ese momento específico de la actividad que los demás, bueno, inmediatamente reunirlos y decirle apóyame con aquellos que no lo son, trata de echarme la mano ahí y obviamente yo también, yo también te voy a echar la mano, yo también te voy a apoyar. Estar con ellos, no salirnos del salón es una característica, es inmediato, pones un pie fuera del aula del salón y ya, se escucha un ruido tremendo. Regresas todos calladitos, entonces obviamente el estar ahí con ellos, el ponerles atención es algo que podemos hacer sin ningún esfuerzo y algo que también impacta muchísimo en ellos es revisar su trabajo pero continuamente. General, no sé, le estoy hablando cuando yo era estudiante secundaria, yo recuerdo que nos decían otros profesores, a ver, pásame tu libreta porque te la voy a revisar y me la revisaban cada bimestre, cada que se llegaba un parcial y cuando tenía yo un profesor que cada tercer día, si no es que diario me decía, pásame tu libreta, ¿en qué te atrasaste? ¿Qué crees que estés mal o en qué te puedo apoyar? A ver, dime, ¿en qué te trabaste el otro día? ¿Ya saliste del problema? A ver, explícamelo. Esa forma de estar al pendiente de mi trabajo y de revisar si realmente estoy haciéndolo y si lo estoy haciendo bien, te motiva, genera motivación en ti, fomenta eso y como alumno ¿qué haces? te preocupa por hacer las cosas, por estar al pendiente también del profesor y hasta con el paso del tiempo se invierte la situación en lugar de que el profesor esté preguntándote a ver cómo vas, a ver, enséñame tu avance, a ver, enséñame tu libreta, ya es al revés, ya nuestros alumnos van y nos dicen mira, profe, ¿se acuerda de aquel problema? Aquí está, ya lo terminé. Profe, recuerda que me había trabado en este si ya investigué un método y ya que creé aquí está resuelto. Entonces, hasta generamos el conocimiento y el aprendizaje autodidacta en ellos. Es algo muy interesante. Algunos otros métodos, bueno, conocer los niveles de madurez. Esto a través de algunos autores como, pues, John Freud, Piaget, Gesell, Erickson, perdón, Estan Lijal, bueno, entre otros. Actividades de acuerdo a nivel de madurez, primera, segunda, tercera infancia y adolescencia y participar en el recreo con los alumnos. Bien dice esa parte, dice el recreo es para los alumnos, no para los maestros, pero el recreo puede ser una actividad peligrosa para los niños. Obviamente, si hay una, si estamos en una escuela de nivel básico, pues sí se cuenta con recreo. si estamos en una escuela de nivel medio superior o en escuelas superiores, pues quizás recreo como tal no existe, pero puede haber recesos, puede haber espacios entre materias donde a pesar de que sean jóvenes o sean jóvenes adultos, este, podamos participar con ellos, podamos platicar con ellos, conocerlos fuera del aula, conocer qué equipo de fútbol les gusta, qué tipo de música les gusta, por qué se dejó el pelo largo, por qué ahora trae otro arete, ese tipo de situaciones, este, entonces obviamente nos unen, ¿no?, como personas y genera obviamente confianza con ellos y obviamente confianza con nosotros porque podrán acercarse en cierto punto y pedirnos nuestro apoyo sin necesidad de nosotros estar de una forma insistente con ellos, como comúnmente se dice atrás de ellos, ¿no? Actividades lúdicas, jugar con nuestros alumnos, obviamente recordando que a través del juego solucionamos problemas, negociar, si terminas estas actividades en tanto tiempo, vamos a hacer esto, si realizas estas operaciones, puedes salir del salón y jugar un rato, o puedes, hasta inclusive ya ahorita lo de la actualidad, si terminas esta actividad, puedes jugar un poco con tu celular, o sacar tu tableta y interactuar con ellas. Poner atención a los problemas de los alumnos, como bien decía hace un momento, no todo es clase, no todo es un tema, no todo son suma, resta, no todo es español, es preguntarle otro tipo de situaciones, ¿no? qué pasó con tu papá, el otro día lo vi un poco serio, este, oye, noté que tu mamá traía una férula, ¿cómo sigue? ¿qué le pasó? Ahorita con las redes sociales, bueno, nos damos cuenta de todo en tiempo real, oye, me di cuenta que visitaron tal parte, que como está, ese tipo de situaciones, ese tipo de atención, pues genera una gran convivencia y sobre todo, una convivencia sana. Llevar una bitácora de nuestros niños, felicitarlos en su cumpleaños, es pedir la foto favorita de cada alumno, este, preguntarle acerca de sus, sus mascotas, tener eso, no saber, saber su contexto. Bien, dice, este, quien carga conocer, este, su, su contexto social, su hermenéutica, y sobre todo, ver cómo afecta todo eso en ellos y poder estar al pendiente también de ellos de forma intrínseca. Ahora, para que algo se vuelva hábito, pues debe ser constante, ¿verdad? Debe ser constante. De toda la anterior, este, ayuda y evita el famoso concepto del bullying. ¿Sí? Y las horas que tenemos a los niños, pues debemos de ser maestros de tiempo completo con amor. Sí, la frase es muy, muy romántica, este, la, el enunciado es muy utópico hasta cierto punto, pero es justamente lo que buscamos, ¿no? Ya estamos, ya estamos frente a grupo, ya nos dedicamos a esto. Pues hay que enamorarnos de la profesión, ¿no? Y conforme nosotros también veamos que nuestra profesión impacta, e impacta muchísimo en los alumnos, vamos a hacer las cosas mejor y vamos a buscar constantemente hacerlas mejor y continuamente mejor. porque a diferencia del obrero, a diferencia del supervisor, a diferencia del ingeniero en calidad, ellos trabajan con un producto, con una máquina. Si se descompone la máquina, sí, claro, hay este, hay una situación muy mala, pero, pero se puede arreglar, se puede traer otra máquina y listo, se puede traer una máquina mejor y todos ganamos casi, pero los maestros, los docentes, no trabajamos con máquinas, trabajamos con personas y si una persona creemos en nuestra ignorancia que está mal, pues no va a ser simplemente como en la fábrica, pues tráete otra y ya, listo, ¿no? verdad, no se puede, entonces tenemos personas por lo cual debemos de trabajar con ellas y como bien dice la frase, aunque sea un poco hasta cierto punto utópica, pues trabajar con amor. Estrategias de intervención en el aula ante problemas de conducta, almohadas, dominó, son situaciones lúdicas solamente. Memoria, basta, gatos, ahorcados, globos, liberación de resentimientos, este se le conoce como método de roles donde podemos interactuar con nuestros alumnos, decirle a los demás, esto sí es un método que sí debe ser muy muy cuidado porque raya está en la línea de ser este ofensivo porque le podemos decir a un alumno ahora en este momento tú no eres Juanito, en este momento tú eres Pedro y durante los próximos cinco minutos te vas a comportar como Pedro. Entonces, esa situación del método de roles pues sí genera una gran intervención en el aula porque los demás alumnos ven cómo se comportan y cómo actúan, cómo hablan a través de otra persona. Entonces, puede ser un poco ofensiva porque si esa persona llega al punto de ser hasta sarcástica, pues obviamente se va a generar un desconcierto y un desinterés también, pero si logramos que esa actividad o esa intervención, esa estrategia sea oportuna, vamos a generar gran motivación gran motivación y gran convivencia en el aula. Yo sí lo he aplicado y en lo personal me ha resultado muy bueno. No digo muy bueno porque sucedió justamente lo que les comentaba, ¿no? De repente dos personas que desafortunadamente yo no sabía que no se llevaban del todo bien se intercambiaron en ese momento el rol, una se hizo, la otra y viceversa y bueno, ya se imaginarán, ¿no? Muy sarcástica, exageraba los movimientos, exageraba las conductas y la otra persona se molestó. Sin embargo, logré rescatar esa parte y al final todos intercambiamos opiniones y sí funcionó, sí funcionó, es la verdad, sí funcionó en el método de Rolay. Otra estrategia que también ahorita está también muy, 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 muy activa en todas las instituciones básicas es la, una adecuada alimentación. Yo creo que ustedes están totalmente conscientes y ya lo saben de que el preescolar está aumentando de tres horas a cuatro horas y además ya los preescolares ya no se les permite que nuestros alumnos lleguen con jugos, con juguitos de los llamados juguitos artificiales, que lleven galletas, que lleven papitas. Ya está, se está erradicando obviamente, lo que se busca es que ya no esté. porque lo que se pide es que todos los alumnos lleguen con agua natural, con agua de sabor pero natural, ya no es artificial y sobre todo que lleguen con sándwiches, ya no es de que ah, se trajo sus galletas de chocolate, ah, se trajo sus papitas o se trajo sus churritos, eso ya es totalmente erradicado. Y bueno, eso también ya está realizándose en escuelas de nivel medio superior, como en preparatorias donde ya no se permite la venta ni siquiera de chicles, ya no se permite la venta de papitas con salsa y cueritos y tanta tontería, ya se está evitando esa parte. La otra es la gimnasia cerebral, esta es dejar ejercicios obviamente dependiendo de la edad, la etapa en la que están y con nuestro reloj a la mano, porque se les da tiempo, tienes tres minutos para hacer esto, tienes un minuto para hacer esto, tienes treinta segundos para leer esta frase y corre tiempo y obviamente eso genera que nuestro cerebro se esté ejercitando y por obvias razones mejorando. Eso también es un ejercicio muy bueno, sobre todo yo lo he utilizado con, aunque no me lo crean en nivel medio superior, con alumnos de preparatoria donde he notado que a pesar de que no doy esa materia y doy más matemáticas, he notado que tienen quince faltas de ortografía en quince palabras, entonces es impresionante esa parte, donde sí les pongo a ver, vas a escribir en veinte veces esta palabra en el acento tal y tienes un minuto, obviamente si se cansan, obviamente si están ahí replicando y por qué me deja esto, a mí nada más cuando les explicamos que estás equivocado, que debes de llevar acento, que es por tu bien, que lo vas a hacer mejor la próxima vez, entonces ahora sí ya lo hacen y sí funciona, sí funciona, aunque son un poco rejeos, dicen por ahí, pero sí funciona porque a la siguiente actividad ya está diciendo no, espérame, profe, espérame, espérame, porque aquí me le faltó acento o hasta cuando uno está escribiendo en el pizarrón nos dicen no, oiga profe, le faltó el acento a tal palabra, no se diga lo que le acaba de pasar a nuestro buen secretario de educación, ¿verdad?, donde la niña lo corrige porque no se dice leer, se dice leer, ese tipo de gimnasio cerebral también ayuda muchísimo. Bueno, y en conclusión, ¿qué podemos hacer nosotros? Como maestros, ¿qué podemos hacer? Estudiar psicopedagogía, actualizarnos constantemente, dejar de ser tradicionalistas, estudiar una maestría, estudiar un doctorado, leer todos los libros sabidos y por haber sobre conducta, o la más fácil, yo no sé nada, tú te vas con el psicólogo, ¿qué podemos hacer como maestros? Pregunta muy fuerte, ¿no? Pues debemos hacer lo que sabemos, usar lo que tenemos y hacer lo que mejor hacemos, ser docentes, por eso estamos aquí, ¿no? Ser docentes es lo mejor que sabemos hacer, por eso nos dedicamos a eso, porque eso es lo que nos tocó y que sabemos perfectamente que sabemos hacer muy bien, porque una cosa es lo que nos tocó y simplemente te das la vuelta y dices, no, esto no me gusta, hay cosas que llegan como de rebote y te enamoras de la profesión, como en mi caso, ¿no? En mi vida pensé ser docentes y la verdad es una profesión muy, muy hermosa y de la cual estoy muy satisfecho hasta el momento, es que podemos hacer nosotros utilizar lo que tenemos, hacer lo que sabemos y hacerlo diario, a todas horas con nuestros mejores alumnos, porque todos son mejores. Con esta parte terminamos, la bibliografía, ahí está en la última, bueno, en las últimas diapositivas, algunos libros de conducta sobre disciplina inteligente en la escuela y una página muy interesante que también nos habla un poco de la conducta. Muchísimas gracias por su atención, en un momentito permítanme un minuto porque los quiero hacer este, los quiero escuchar, entonces permítanme un momento para empezar a activar esa parte, permítanme por favor. Entonces, si gustan hablar y participar, cualquier comentario bien recibido, cualquier duda, cualquier situación, adelante, todos tienen activo su micrófono. desde un comentario nos dice Joaquín, Joaquín Gómez, nos dice, gran parte de los problemas de los chicos se adquiría dentro de la casa, un ambiente familiar con conductas familiares discordantes. Tienes gran parte de razón, Joaquín, lo que ven lo aprenden, ¿no? Bien decía un autor, Ortega y Gasset, el ejemplo no es todo, el ejemplo es lo único, ¿no? Y lo que ellos ven es lógico, es lo que lo que replican. Este, pues me pareció una buena presentación. Gracias. Este, considero que nosotros todavía tenemos mucho por mejorar por los tipos de alumnos que podemos tener, entonces nosotros debemos saber qué tipo de alumnos tenemos y de ahí también aplicar, porque hay niños que son hiperactivos, por ejemplo, hay niños que a lo mejor no te ponen mucha atención, otros no quieren estudiar, como lo sabemos en la presentación y nosotros debemos como que adecuarlos para que todos los niños aprendan y ver qué tipo de actividades ponerle a los niños. Exactamente. Solo que a veces es difícil porque a veces, por ejemplo, yo quedaba niños como que no me gusta mucho en lo personal porque luego los niños son como kinestésicos y yo soy más como auditiva o visual y he tenido más alumnos con esas características. Recuerda que la parte del visual auditivo y kinestésico, el autor principal nos dice que el 40% es totalmente kinestésico, 20% es visual y el otro resto es auditivo. Entonces, la gran mayoría somos visuales y kinestésicos. Sí, así es. Y ahí es un gran conflicto porque la gran mayoría es kinestésica y si ustedes no es kinestésica viene un gran conflicto. No, yo no soy así. Y eso por decir un modelo, porque hay muchísimo, los cuadrantes cerebrales, el de Herman, el de Felder, el de Silverman, hay mucho, inteligencias múltiples. Así es. Quizás no trate de encuadrar a todos, más bien busque otro modelo y clasifique de una forma más clara a todos los demás para que los pueda apoyar sobre todo. Ok, perfecto, gracias. No, gracias Monserda por su participación y Joaquín, claro que sí, pueden contar con la presentación. Aquí, les puedo enviar la presentación ahorita en un momento. Sí, no me van a mandar la presentación. Ahorita se las envío, si no, si por algún motivo no puedo, no se preocupen, les pongo la presentación en el foro, en el foro de las actividades. Yo ven que, bueno, siempre, cuando revisen ustedes las actividades en la plataforma, siempre hay un foro de dudas. Ahí les conozco algunos links, algunas páginas de apoyo para su actividad. Entonces, en este último foro, ahí también voy a poner esta presentación. Sí, escuchamos, escuchamos a los demás, ¿alguien más que quiera participar? Sí, adelante, adelante. ¿Sí me escucha? Sí, quisiera compartir una experiencia que tuve. Estoy en telesecundaria, segundo grado, y un chico, pues un chico con actitud un poco desafiante, muy desobediente, sin hacer caso, un poco desafiante. Por ejemplo, me ponía en desorden el grupo en cuestión de conducta, con unos papeles hacen como unas palomas, así se llaman, doblan el papel y lo jalan y cuando lo jalan se oye como si fuera un chicotazo. Entonces, tuve muchos problemas con ese chico, desafortunadamente, ahorita ya no pude estar con el grupo porque yo terminé el interinato, pero me enteré que el chico pues se junta con muchachos más grandes de su edad, que se droga, que fuma, que toma, y lo difícil del caso es que su mamá no le interesa, es una persona muy joven, su mamá, y hablé varias veces con ella, le expliqué la situación y como son personas de comunidad, es difícil concientizarlos de la importancia que tiene la educación y lo que puedan ahorita aprovechar, ¿verdad?, para su vida personal. Entonces, pues sí, es algo triste y bueno, lo más grave que me enteré es que introdujo droga al plantel y pues bueno, es algo difícil para nosotros porque por ejemplo nosotros no podemos ni oscultarlos ni tocarlos porque está muy penado por la ley y entonces, pues es una situación complicada, Máxime, que como estamos en una, en la parte donde yo vivo hace mucho frío, los muchachos usan doble pantalón, vivo en San Felipe, en San Felipe, Guanajuato, es la parte más alta, más alta, más alta, se llaman actos arribeños porque es la parte más alta de Guanajuato, hace muchísimo frío acá, entonces en las comunidades usan mezclilla y encima se ponen el uniforme por el frío que hace, entonces, por ejemplo, en un momento de, pues no sé, de revisión, ellos hábilmente pueden guardar la droga en el pantalón de abajo y las situaciones que nosotros no podemos tocarlos, es una situación complicada, sí es una situación complicada porque se tiene que, nosotros tenemos que, digamos, pues ser más hábiles en ese sentido, en ese aspecto y ver que estamos entre, digamos, un poco entre el espada y la pared porque, por un lado, el papá está en Estados Unidos, la mamá es joven y no le interesa al muchacho, tiene amistades que lo rebasan por tres, cuatro años y está haciendo cosas que no le corresponden a su edad y va a la escuela pues porque lo mandan, no porque él quiera ir y sin embargo son personas, son chicos inteligentes, ese es el problema, son inteligentes, son capaces, les ponen una prueba o una operación y sí la resuelven, pero no les interesa la escuela. Exactamente, tiene toda la razón, cuando tienen esta situación de que se juntan con personas o con amistades más, de una edad mayor, y que les proveen de estupefacientes y que tienen un gran, gran problema y luego con lo que usted comenta, que se abonó a que es el hecho de que la mamá, el papá no está y la mamá no le pone la atención debilidad. Es un problema muy gracioso que yo también estuve en una comunidad y parece que eso es como al cáncer de todas las comunidades, la venta de drogas, los alumnos que simplemente son muy buenos pero no tienen esa atención yo le voy a compartir que yo tenía una situación un poco similar, quizás no tan grave pero similar, porque también un joven no quería ir a la escuela, se estaba contando con ella personas de malos rumbos y supuestamente también su papá en Estados Unidos y su mamá falleció, su papá no estaba aquí. Me funcionó, aunque parezca un poco burdo, pero me funcionó el platicar con él, el hacerme un poco su amigo, el dejarle claro que podía contar conmigo, que podía acercarse conmigo a platicar, de que cualquier comentario, cualquier situación la podíamos tratar. de acercarme a él, el platicar con él, como dice Monterrar, el platicar con él me ayudó mucho y con eso lo ayudamos mucho, y hasta nos ayudamos nosotros, porque conocemos a las personas, cuáles son sus gustos, nos puede servir, quizá eso le pueda servir en su situación. Si en este momento usted me dice, bueno, ya no estoy ahí, bueno, esperemos que la persona que ahora esté encargada o que esté ahí al frente del grupo, pues intente esa parte y le funcione, porque sí funciona, la verdad sí funciona, es algo que tienes que estar haciendo a diario prácticamente, pero sí nos puede funcionar. Sí, muchas gracias, maestro, estoy de acuerdo con usted. Es muy importante darle esa confianza a los alumnos también para que de alguna manera se desahoguen y externen vivo, al menos hacerlo como de tribuna, ¿no? No podemos hacer más allá, pero al menos escucharlos y pues aconsejarlos, orientarlos un poco. Y como bien dice Joaquín, como bien dice Joaquín, necesitan a alguien que sepa escuchar. Es como la película de los escritores de la libertad, ¿ya la vieron? No, es sobre, entra una maestra y empieza a ayudar a sus alumnos porque son rogadictos y criminales y cambian la perspectiva y es de hecho de la vida real. Exactamente. O sea, cambia la perspectiva. ¿Es con... ¿Con quién? ¿Es con Michelle Pfeiffer? No. Creo que es con... ¿Quién es de Sila o Islán? ¿Sí la conoces? Sí. Es con ella. Es de hecho de la vida real, ¿eh? Vamos a verla. Sí, se la recomiendo. Hay que revisarla exactamente. De hecho, el libro está... O sea, existe en el libro porque escribieron los niños sobre todo los que les pasaba. Bueno, eran unos jóvenes, no niños, pero todos los que pasaban que algunos eran delincuentes, otros rogadictos y cómo les cambió... les cambió la vida hasta el punto de terminar sus estudios y trabajar. Sí. Y sí, como bien decía hace un momento, como en esta parte era telesecundaria, este... ahí todavía depende todavía más de los... Entonces, necesitamos que también esa trinidad se una, ¿no? Lo que es papás, alumnos y docentes. Si uno falla, ese triangulito se nos desmorona. Entonces, tenemos que estar muy atentos también con los padres de familia. Y como bien te decía, desafortunadamente hay padres de familia que pues, porque el alumno, ¿no? No les interesa en lo más mínimo estar ahí también con ellos, escucharlos también a ellos, es otra gran situación. ¿Alguno otro comentario ya para cerrar nuestra clase? Perfecto. Bueno, de mi parte ha sido todo, o por el momento, obviamente, por el momento, porque quiero seguir trabajando con ustedes. Ya con algunos de ustedes se había trabajado en este año, principios de año, y yo estoy ahí al pendiente, ¿sale? Generalmente, generalmente, no siempre trato de hacer esto siempre, en cada actividad, en el foro de dudas, les coloco algunas páginas de apoyo. Yo considero que les ayuda mucho para su actividad. Algo que he notado que se está como generalizando es que en ocasiones, no todos, pero en ocasiones, no colocan su referencia bibliográfica. Por favor, sí coloquen la información y pongan de dónde están obteniendo esa información o si están parafraseando. Entonces, les reitero mi disponibilidad, ahí estoy para lo que guste, en cualquier comentario, cualquier duda, me lo pueden enviar por correo, me lo pueden enviar directamente en la plataforma, y yo trato de conectarme diario prácticamente por las tardes, por las de noche, y de dar respuesta a sus comentarios. Ahí estamos al pendiente, no sé si tengan algún comentario, y no sé si tengan algún comentario. Gracias y saludos. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches, que estancen, y estamos ahí al pendiente. Hasta mañana, muy buenas noches a todos, gracias. Gracias, buenas noches. Bye.